Me dejaste un martes sin siquiera darme una razón Pero me enseñaste a no enamorarme y a volver a entregarme Como lo hice con vos, ya no quiero a nadie que me diga qué hacer Yo no tengo dueño, elijo cuándo y con quién Cuánto me gusta este juego, si yo quiero te bloqueo Porque te tengo a mis pies, te vuelvo loco ya lo sabes Me espías de cuentas ajenas, de amor pasé a sentir pena Y sé que duele perder, a ver ahora qué vas a hacer A ver ahora qué vas a hacer Anda diciendo que yo soy una bandida, no tenés nadie que te lama las heridas Así que debería estar agradecida, porque me amaste como nadie lo haría Y ahora ando suelta, con cualquiera conecto Explota mi bandeja de mensaje directo No quiero algo perfecto, yo quiero algo real Estemos solo un rato, no me voy a enamorar Yo no quiero a nadie que me diga qué hacer Yo no tengo dueño, elijo cuándo y con quién Cuánto me gusta este juego, si yo quiero te bloqueo Porque te tengo a mis pies, te vuelvo loco ya lo sabes Me espías de cuentas ajenas, de amor pasé a sentir pena Y sé que duele perder, a ver ahora qué vas a hacer Me da lo mismo, pero igual te quiero ver, a ver qué haces A ver ahora qué vas a hacer No soy la misma, de esa que conociste la última vez A ver ahora qué vas a hacer Prefiero verte, de vez en cuando en los recuerdos de mi mente A ver ahora qué vas a hacer Debes ser duro, saber que ahora me como a otro bueno todo A ver ahora qué vas a hacer A ver, a ver ahora qué vas a hacer A ver, qué vas a hacer A ver, qué vas a hacer